El segundo, ataviado con sombrero de charro, el de Lagos de Moreno. El dinamita parecía imparable. Inició dominando a su rival, pero cuando el perro reaccionó, fue descalificado por un foul inexistente ante el repudio de la afición. El perro, le marcó foul, le marcó foul el chocolate al perro. Y pues es la primera caída, la gané fácil. ¿Recuerda cuál fue el momento en que ganó, en que dijo aquí, aquí es el momento en que hay que acabar con el perro? Sí, porque lo cansé, dije, no, pues aquí el perrito ya se acabó. Y en la segunda nunca pensé que tuviera tanta condición. Y bueno, pues se recupera y que me gana. Contra viento y marea, el perro fue hacia adelante, pero Universo 2000 le entregó un objeto prohibido a su hermano, provocando también la descalificación. ¿Algo trae? ¿Algún objeto? No, esto es descalificación. Trae ahí algo, como una cosa metálica, Alfonso. Sí, es lo que lamentablemente se llama un bóxer. Esto sí no está permitido, lo deben descalificar, porque más que el año 2000, aquí está la evidencia, dirían los leguleyos. Mira. Hay un momento donde Universo 2000 le entrega un objeto, un bóxer, ¿no?, a usted y lo utiliza para golpear al perro. Sí, fíjate, pero aún así le pude ganar, entonces el perro era un perro de esos, bulldog yo creo que estaba muy fuerte, porque ahí le metí con un bóxer y así lo dominé. Así, llegaría la tercera caída. No había mañana. El intercambio de metralla era constante, lo mismo que en la intervención de los seconds. Y fue justamente un descuido del referee cuando el perro aprovechó para cometer la colmillada mayor. Es un patán, ¿por qué distrae? Aquí dice Universo 2000, yo estaba afuera, aprovecha, cuidado, decíamos, esto podría ser el error más grande del misterio. Distraer al referee Alfonso, me parece que consiguió su objetivo, pero el perro ahora aprovecha las mil maravillas. Un paul, uno, dos, tres, ¡esto es la historia! Realmente en la tercera ya fue un poco más complicada, pero yo aún pensaba que le iba a ganar, porque hubieron varios momentos en que ya sentía que le ganaba, y sentía que le ganaba, y sentía que le ganaba. Ahí en una confusióncita, pues, con los referees y, pues, confusión es que a veces te beneficia, a veces te perjudica. En este caso me perjudicó y me faulea y, pues, en ese momento que te faulea, pues, es un momento de que no puedes invoerte ni respirar del dolor. Y es donde él me gana y todavía yo no estaba así como que no, como que no lo asimilaba, no, no, como que me ganó. Más caraño 2000 no lo podía creer. Había perdido la lucha más importante de su vida. Rabioso se despojó de la capucha y la lanzó por los aires. ¡Ya se la quitó! Total que cuando, pues, acepto ya que me gana, todavía no me anima a quitarme la máscara, pues, todavía tenía que quitarme la, o sea, de otra lucha, ¿no? Y donde me la quito, se supone que la tengo que dar, que te la gana. No, yo me la quité, la ventera, sé para dónde ir de reconozco. Y me dio así como vergüenza, me dio, este, pues, vayas sentimientos y hasta frío en la cara, porque no tenía frío. Me dio el aire en la cara y donde la viento me salgo corriendo y me voy al vestidor. En algo que solo pudieron observar los presentes, la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal obligó al Dinamita a regresar al cuadrilátero. Va sumamente molesto y es que ciertamente el perro gana con una rudeza, pero el perro tiene un corazón tan rudo como su trayectoria. Cuando llega el vestidor, llega la comisión y dice, a ver, le dicen a Toño, él tiene que salir al rin porque la gente no lo vio y salió corriendo. Y luego, no, pues, se regresa, ¿cómo? Y, ut, me regresan. Y me subo al rin y, pues, la gente ni me pelaba. Yo, pues, me subí, me bajé. Porque la gente ya está esperando la lucha estelar. Y esto es algo que no se vio en televisión. Cuando usted regresa, ya no se vio en televisión. Eso fue aquí en vivo.